El primer ejemplo es el manual de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, que también es importante que sepan ustedes que fue elaborado por la autoridad, pero con el apoyo de organizaciones periodísticas, y que tiene por objeto llevarlo a periodistas y en general a todas aquellas personas que desarrollan labores informativas en medios de comunicación. En la FEADLE, es la forma en que la Fiscalía se agrupa en sus letras, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo actualizando este manual dirigido a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, en particular agentes del Ministerio Público Federales o Locales, a policías estatales o municipales, y a las policías en general, incluyendo en esto a la Policía General. Que como objetivo general, tiene realmente la obligación de orientar en su labor de proteger a las víctimas de los delitos relacionados con el ejercicio profesional de la libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.